Hola, ¿qué tal? Amigos del Ayuntamiento de Córdoba, quiero darles las gracias por esta maravillosa invitación, pero sobre todo me quiero dirigir a ustedes, al público, a mi pueblo precioso de Córdoba, de cualquier otra parte de este maravilloso estado de Veracruz. Quiero que vengan a la sexta edición de la Feria Internacional del Libro, aquí en Córdoba, Veracruz. Se van a encontrar con muchas sorpresas. Hay compañeros míos, actores, actrices, escritores, van a descubrir muchísimas cosas, ofertas, libros para niños chiquitos, medianos, grandes y hasta viejecitos, como yo. Así que por acá los espero, ahí nos encontraremos. Bye. Córdoba, juntos por el Renacimiento.